La pastoral del sordo en la diócesis de Valencia retoma la celebración de la misa en lenguaje de signos con asistencia de fieles. La parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe en Heria acogió la Eucaristía oficiada por el sacerdote Ángel Santa María, responsable de esta pastoral. Durante el estado de alarma, el sacerdote que lleva oficiando desde hace 30 años misas para personas sordas en el templo del que es vicario, trasladó las celebraciones a través del canal YouTube de la parroquia, en el que se podía seguir la Eucaristía en lenguaje de signos en una ventana pequeña que aparecía en pantalla. Unas retransmisiones que ya han sido canceladas ya que todas las personas vinculadas a la pastoral del sordo con las que el sacerdote está en continuo contacto han confirmado su posibilidad de asistir de forma presencial. Gracias por ver el video.